frente al acto más importante y más concurrido de la historia política de Neuquén desde la vuelta de la democracia. Y yo quiero decirles, gracias compañeros, compañeras, gracias neuquinos. ¿Será? ¿Será porque el pueblo neuquino sabe que vamos a defender la propiedad de los recursos naturales de los neuquinos? ¿Que vamos a defender el derecho a que las represas sean administradas de manera conjunta entre la provincia y la nación? Porque la provincia es dueña del agua, del recurso natural. Quiero, quiero hablarle, quiero hablarle. Quiero hablarle, queridos, bajamos ahí. Quiero, queridos, quiero pedirles muy especialmente que con mucho silencio pensemos en nuestros jubilados. Quiero que hagamos el compromiso conjunto de defender a nuestros jubilados y jubiladas. Están planteando la eliminación del programa de medicamentos. Están planteando la eliminación de los bonos de apoyo que hacemos a las jubilaciones. Están planteando la vuelta a la estafa más grande de la historia de nuestro país, que fueron las AFJP. Quiero que nosotros, que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, hagamos el compromiso de ir a buscar a cada neuquino y cada neuquina. De decirle que tenemos la obligación de cuidar a nuestros héroes, a los que trabajaron toda la vida, que tenemos que defender el sistema de jubilación pública. No solo cuidar la caja de la provincia, sino también defender a nuestros jubilados y jubiladas nacionales para que no terminen siendo víctimas del recorte. Quiero pedirles que defendamos juntos la responsabilidad del diálogo y los acuerdos que ha permitido que esta provincia sea el motor más importante de crecimiento en este año de crisis. Necesitamos dar el mensaje de que cuando estamos en la misma mesa, el Estado, los trabajadores y los empresarios tenemos la posibilidad de crecer. Neuquén ha sido un ejemplo de que el diálogo permite crecimiento. Quiero que le mostremos a la Argentina que ese país que distribuye bien, de buenos salarios, de generación de trabajo, de inversión en infraestructura, se puede construir sobre la base del Acuerdo de Unidad Nacional. Y quiero que me ayuden, que me ayuden a seguir convocando a cada argentino y argentina a la construcción de un gobierno de unidad nacional. Este país necesita de todos. Acá estamos dando un ejemplo. Acá hay sectores peronistas, sectores independientes del mundo del trabajo, sectores de comunidad neuquina, sectores del MPN, intendentes de todos los colores políticos. Queremos desde acá, de Neuquén, pegar el grito a toda nuestra patria, que para nosotros primero está la patria, primero la Argentina. Y que por eso vamos a defender el proyecto de Nación de Desarrollo. Y vamos a defenderlo en todo lo que representa nuestra identidad. ¡Quiero! 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 Quiero pedirles que vayamos a abrazar a nuestros jóvenes, que vayamos a decirles sin miedo y sin vergüenza que estos años no fueron buenos, que tenemos la humildad y la grandeza de pedir perdón por los errores, pero que eso no significa que tiremos por la borda la construcción de su futuro. Quiero que vayamos y le digamos a cada pibe, a cada piba neuquina, que defendemos su beca para ir a la universidad, que defendemos la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, que defendemos el derecho a tener salida social y el programa de empleo joven, que le defendemos el derecho a tener la oportunidad de tener capacitaciones para el nuevo mundo del trabajo, que no tiren por la borda todo lo conquistado, que necesitamos que cada joven neuquino, neuquina, nos ayude a construir ese proceso de desarrollo económico que pone a Neuquén como uno de los motores de crecimiento y desarrollo del siglo XXI. Y les quiero pedir a ustedes que llevan en el corazón el sueño del país del progreso, que llevan en el corazón el sueño de la Argentina que elimina las asimetrías, que llevan en el corazón la convicción del federalismo como valor. Que vayan casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, comercio por comercio, a decirle a cada argentino y argentina, lo peor ya pasó, lo que viene es mejor, vamos a poner de pie a la Argentina. Quiero, 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 para ir terminando, sé que muchos vinieron, sé que muchos vinieron de lejos, sé que algunos hoy dejaron su trabajo, sé que además la manifestación le complicó la vida a muchos neuquinos y neuquinas, a ellos les pedimos disculpas con humildad, pero teníamos la necesidad de salir a la calle, de salir a festejar nuestra idea de país, de salir a mostrar que somos mayoría los que creemos en el país de la movilidad social ascendente, que somos mayoría los que creemos en el progreso, que somos mayoría los que creemos en el desarrollo. Y quiero, y quiero, para ir terminando, queridos, queridos compañeros, compañeras, compañeras, quedan 20 días, un médico ahí por favor, un médico a la derecha por favor. Un médico a la derecha. Un médico a la derecha. Quiero, queridos compañeros y compañeras, para ir terminando, quiero pedirles que volvamos a nuestras casas y a nuestros pueblos en libertad, pero sobre todo en paz. Quiero agradecerles de todo corazón esta muestra infinita de compromiso. Quiero, quiero decirles que tienen la tarea los próximos 20 días de ayudarnos a dar vuelta a la historia para que no den vuelta a la Argentina. Tienen la responsabilidad de trabajar en su lugar de trabajo para que tengamos a cada uno de nuestros trabajadores acompañándonos en el deseo de construir una patria mejor. Quiero invitarlos a que defendamos a Neuquén, su riqueza, sus trabajadores, su derecho a crecer, a que defendamos el derecho a la regalía frente a los que creen en el país unitario. ¡Viva Neuquén, compañeros! ¡Viva la patria! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mucha fuerza! ¡Damos vuelta a la historia! ¡Gracias de todo corazón! ¡Los quiero mucho! ¡Nuestro futuro!